Finalmente, ¿qué pasó en realidad en Honduras? Octavio Sánchez, Máster en Derecho y Finanzas Internacionales por la Universidad de Harvard, ex Asesor Presidencial y Ex Ministro de Cultura de la República de Honduras, profesor investigador visitante en la Facultad de Derecho de la Universidad de Arizona, nos explica. La Constitución de Honduras tiene un artículo que garantiza la sucesión automática, destituyendo al que está en el cargo. La destitución la hace sin necesidad de formalidad previa alguna, sancionando a aquel que intenta o ejecuta actos para perpetuarse en el poder. Entiéndase por formalidad cualquiera de las formas de juicio político que existen. Ese artículo es el 239. Que literalmente dice Artículo 239 El ciudadano que haya desempeñado la titularidad del Poder Ejecutivo no podrá ser presidente o designado. El que quebrante esta disposición o proponga su reforma, así como aquellos que lo apoyen directa o indirectamente, cesarán de inmediato en el desempeño de sus respectivos cargos, y quedarán inhabilitados por 10 años para el ejercicio de toda función pública. Esa norma es la que ha sacado al señor José Manuel Zelaya del poder y no los militares, pues al momento de su sonada detención, él, para la Constitución de Honduras, ya no era el presidente de la República. ¿Qué hizo el señor Zelaya para que esta protección constitucional operara en su contra? El sábado 27 de junio apareció publicado en el diario oficial La Gaceta de la República de Honduras el decreto presidencial en Consejo de Ministros TCM 020 que regula la encuesta de opinión pública convocatoria Asamblea Nacional Constituyente. Con la impresión del primer número de esa edición, se materializó la intención de perpetuarse en el poder que castiga con destitución inmediata el artículo 239 constitucional que el señor Zelaya dejó de ser presidente de la República de Honduras. Y pregunta, ¿qué se buscaba con esa encuesta? Al amparo de la misma, disolver los poderes constituidos y convocar a una Asamblea Nacional Constituyente que le quitara de encima al señor Zelaya los artículos constitucionales irreformables e inderogables que le impedían reelegirse o ampliar el plazo de su actual periodo. Una y otra vez, la Corte Suprema de Justicia, el Congreso Nacional, el Ministerio Público, la Procuraduría General del Estado, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos y el Colegio de Abogados, le dijeron que su consulta era inconstitucional. Pero el señor estaba tan decidido a deshacerse de la actual Constitución que ni siquiera reparó en que ésta se podía defender sola sacándolo del poder sin necesidad de trámite alguno. Y después, apunta, lo condenable de lo ocurrido en Honduras fue el extrañamiento del país del señor Zelaya. Eso sí supuso una violación al artículo 102 de nuestra Constitución que prohíbe tal acto. Los militares actuaron con una orden judicial emitida por la autoridad competente, la Corte Suprema de Justicia, artículo 303 en número 2 de la Constitución hondureña. Pero la orden era para presentarlo ante los tribunales y no para sacarlo del país. Sin embargo, cuando se tiene que escoger entre dos males, siempre hay que escoger el menor. El señor Zelaya tenía la costumbre de enviar turbas a las oficinas de las instituciones gubernamentales que le ponían un alto a sus abusos y de evitar que llegase la Fuerza Pública en su auxilio. Con ese pasado a cuestas, si se le hubiese dejado en Honduras, en este momento es casi seguro que estuviésemos hablando del número de magistrados y fiscales muertos que su captura provocó o de la muerte del mismo señor Zelaya.